Es que siempre van a estar dentro de mi Cada beso, cada abrazo que sentí Después de romper esas fotos, quemar esas cartas Ya no sigo esperando que vuelvas un amanecer Sin embargo no es bueno que un hombre esté solo en el mundo Los recuerdos son cargas pesadas que no dejan ver Pero siempre me equivoco en el amor Y me dan patadas en el corazón No, 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 no Ya no quiero que le dé patadas a mi pobre corazón No, 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 no Ya no quiero que le den patadas a mi pobre corazón A pesar de los años perdidos, intentos fallidos Yo le sigo buscando el sentido a mi soledad Me protejo de todos los males tentando al destino Y termino siendo el asesino de mi libertad Pero siempre me equivoco en el amor Y me dan patadas en el corazón No, 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 no Yo no quiero que le den patadas a mi corazón Yo no quiero que le den patadas a mi corazón A pesar de los años perdidos, intentos fallidos Yo le sigo buscando el sentido a mi soledad Me protejo de todos los males tentando al destino Y termino siendo el asesino de mi libertad Pero siempre... Sí, yo le digo a los chicos, hoy ya jugamos contra Alianza y lo miramos de abajo arriba Alianza Y la última fecha de Alianza no me voy a ver de abajo arriba, pero igual vamos a pelear el tipo de...